Señor Jesús de Nazaret, en esta hora, delante de tu presencia, te pedimos, Señor, por esta necesidad que hay, Señor. Muchas familias, hogares necesitan, Señor, de esa provisión, de ese alimento, bendito Dios. Y el gobierno, Señor, muchos grupos, ciudades, Señor, están dando, Señor, estas ayudas. Y tú sabes, Señor, que hay muchas familias en tu iglesia que necesitan, Señor, de esa bendición. Te pedimos que seas tu obrando en este funcionario, en estas personas encargadas, a nos hallar gracia delante de ellos, Señor. Y que ellos puedan dar, Señor, esa donación a tu iglesia en este lugar. Obra, bendito Dios, tú abres puertas y nadie puede cerrarlas. Y si tú las cierras, nadie puede abrirlas, Señor. Obra, Señor, a favor de tu iglesia, en una manera especial. Te pedimos, Señor, que seas tu santo, a nuestro hermano que va a exponer la palabra de tu palabra en esta hora. Dale palabras, dale libertad, inspíralo con la santa unción de tu espíritu, Señor. Tú conoces la necesidad de cada hermano, de cada amigo que vemos en este lugar. Toma su mente, su labio, su corazón, Señor. Oh, bendito Dios, bendice y fortalécenos a través de tu santa palabra. Esa palabra, Señor, que es luz, que es lámpara. Esa palabra, que es alimento, Señor, para el alma. Usa tu siervo, Señor, y bendícenos en esta hora. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cuántos tiene alabanza para Dios? Nuestro hermano Ricardo nos da el consejo de la palabra del Señor. Bien, pues, hermano. Bueno, hermano, Dios los bendiga. Saludo especial esta hermosa tarde a esta hermosa iglesia. Muy especial. Todos mis hermanos, a su pastor y su familia, a la directiva de evangelismo. Muchas gracias por su confianza en poder predicar esta tarde la palabra de Dios. Dios, vamos a leer la palabra de Dios en este momento, en el libro de jueces. Pero, fue su hermano. Fue su capítulo 11. Josué, capítulo 13, versículo 1. Josué, capítulo 13, versículo 1. Leo para ustedes en el nombre de Jesús. Dice, siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad, avanzada, queda aún mucha tierra por poseer. Lean el 12 ustedes y con lo terminamos. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Voy a dar unos saludos de donde está en este momento en la gira. En Palma de Mallorca. La iglesia de Campicafor. Saludes para todos ustedes. La iglesia de Manacor, lado del Manacor. La iglesia de Palmas, Mallorca. Entonces está el hermano César. Les manda muchos, muchos saludos a todos ustedes. Y también para ese lugar van a abrir la cuarta iglesia que está, ya vemos este nombre. Cala, Cala Rayada. Cala Rayada. No Cala Rayada, no. Cala Rayada. Eso son nombres catalanes porque allí se habla la lengua catalán también. Entonces Cala Rayada es un lugar muy turístico. No, sino que en estos tiempos el frío. Usted después de las seis de la tarde no encuentra casi gente en la calle, hermanos. En el tiempo ya veranos, eso no para hasta la madrugada de puros extranjeros. Pero allí Dios les ha permitido, van a establecerlo durante el otro año, mitad del otro año. Está allí yendo un hermano, una familia. Ya encontraron un local por 300 euros. Allí los locales son muy, muy caros. Entonces nos dijeron, estoy allí también dando una enseñanza en ese nuevo lugar. Y les pide mucho nuestras oraciones. Cala Rayada. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este privilegio tan grande que Dios nos da. Vamos a hacer lo que Dios quiere que haga en este momento. Sabemos que esta es una historia que le sucedió a nuestro hermano Josué. Pasó en el pueblo de Israel. Cuando Dios habla con él, era porque descaseaban los líderes. Descaseaban. Necesitaba otras personas que tomaran el mando porque ya Josué era viejo. Calé también era viejo. Si más adelante en sus casas leemos el capítulo 14, habla la historia de Calé, que todos lo sabemos. Hay música sobre eso. Dame esta montaña que yo la quiero tomar. 85 años y era un hombre con mucho vigor. Le dijo a su amigo, eres viejo, toma la llanura. No, no, dame la montaña. Porque yo quiero conquistarla. Tengo fuerzas todavía. Y yo quiero tomar lo más difícil. Eso nos muestra en esta tarde, querido iglesia. Como dice en el libro de Lucas capítulo 1, 37. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. A veces sucede que nuestra vida nos pasa como en el libro de Números capítulo 11. Siempre hay personas que nos quieren de pronto llevarnos lo que el margen que Dios lleva con nosotros. Porque yo sé que cada uno de nosotros aquí tenemos muchos anhelos en Dios. ¿Cuántos tienen anhelos de Dios? Levanten su mano. Amén. ¿Cuántos desean que Dios los use grandemente? ¿Cuántos desean que Dios los use grandemente? Escúcheme esto. En el libro de Números capítulo 11, no lo voy a resumir, lo pueden leer en su casa. Cuando subieron los espías arriba a la tierra prometida y bajaron con las uvas, que es tipo de tierra fértil, promesa de Dios, bendición de Dios se quiere decir. Fértil, promesa de Dios y ¿qué más dije? Bendición de Dios. Cuando Dios le dice a Israel, todo lo que pisare, bueno, eso lo usamos mucho nosotros los pentecostales, pero es una promesa para Israel, pero también lo tomamos para nosotros. Todo lo que pisare con la planta de su pie es nuestro. Hay una canción que cantamos aquí y eso también es para nosotros. Dios no nos trajo aquí, cuando termine este mensaje de música vamos a cantarlo, ¿ok? Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo a Europa para poseer todo lo que es de Dios. Y que es de Dios todo lo que es el reino europeo, todo Asia, Oceanía. Pero hoy Dios le está diciendo falta más líderes. Mire usted que algo curioso, quizás de pronto hemos escuchado estos últimos días voces que dicen, limitado para una cosa, limitado para otra cosa. Pero yo le hago una pregunta, hermano de evangelismo. Cristo no nos llamó para limitarnos, ¿cierto? Cristo nos llamó para conquistar lo que nos ha entregado. Dios sobre nosotros ha puesto talentos, dones. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces nos acobardamos. Muchas veces decimos, si no viene el diácono, si no viene el pastor, si no viene el misionero, si no viene el título que quieran ponerse, no vamos a echar fuera ese demonio. No, iglesia, tú tienes lo que Dios te ha entregado. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu de Dios. Tenemos talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Me acuerdo lo que decía el pastor esa mañana, que él quería cantar y alguien le dijo no. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Necesitamos un mover del Espíritu Santo. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, salen talentos. Me acuerdo el aviamiento de Azusa, hace 119 años, lo están celebrando este año. El hermano J. Saimor no sabía cantar y resultó que comenzó a cantar unas lenguas angelicales y una alabanza. De su alabanza cantaba lengua japonesa y china. Luego su esposa empezó también en el piano y comenzó a cantar en cinco idiomas. Y la gloria de Dios descendía. No importa, Dios ha puesto sobre nosotros un camino y el camino se llama el cielo. Dios ha puesto sobre nosotros su santo nombre. Dios ha puesto artillería para servirle a Dios. Aunque nos digan no podemos con Cristo, sí podemos. Aunque digas, eh, ha fracasado, tú no puedes. Tú eres limitado. Cristo nos dice, yo estoy contigo todos los días. ¡Hasta el último día! Quiero aplaudir, aplaudirlo fuertemente. Dice el libro de Mateo capítulo 9. Eso es para toda la iglesia, para todos nosotros. San Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. Eso no lo está diciendo el Señor, oye, mira, el que tiene instituto bíblico. Oye, el que se ha puesto un talento, decir, el profeta, el evangelista o el maestro. No, no, para toda la iglesia. Mire usted hermano, usted tiene, vuelvo y le repito, el Espíritu Santo, ¿sí o no? Levanta la mano los que tenemos el Espíritu Santo. Si usted no ha hablado lenguas, tú lo tiene, en cualquier momento comienza a hablar lenguas. Entonces, eso es para usted, eso es para mí. Eso no es para el que tiene el título pastor o cosas así. Es para toda la iglesia. Tenemos que administrar lo que es de Dios. Las almas son de Cristo. Nos envió a exatarlas, nos envió a predicarles, nos envió a glorificar este nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted y yo salimos a la calle con una Biblia, estamos dando testimonio. La gente dice, este es evangélico. Cuando nos paramos a una esquina, a un tratado, le estamos recordando, Cristo vive y Él te ama. Todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, recordándole al mundo que el mundo necesita a Cristo Jesús. De pronto alguien dice, pero mire, yo no sé la Biblia, no me sé la teología, la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? El Espíritu Santo es el maestro de maestros. El Espíritu Santo es el que capacita. Él es el que hace toda la obra. Él es el que dijo, abra la boca que yo te llenaré. ¿Es cierto que sí? Y muchas veces nos paramos en este púlpito y cantamos y le decimos a un hermano, hermano, abra la boca que Dios te va a dar palabras. Y cuando llega el tiempo de Dios de usarnos, nos la callamos. Iglesia, es tiempo de ir a administrar las almas. Es tiempo de decirle, ¿qué pueblo voy a tomar? ¿Qué ciudad voy a hacer obra para ganar almas para Cristo? No esperemos que nos llame, no esperemos que nos diga el pastor. Señor, vayamos a hacer la obra de Dios. Vayamos a hacer lo que a Dios nos mandó a decir en San Marcos 16, 16. Ir por todo el mundo. Y callen y no prediquen. Y no oren por los enfermos. Y tomen cosas mortales y dirán cómo se mueren. No, no, no. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la cultura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre estarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y si tomare cosa mortífera, no les hará daño. Esto es para la iglesia. Hago una pregunta. ¿Están hablando de alguien importante ahí? Sí, estamos hablando de Cristo, ¿cierto? Pero están hablando de pronto de un título de la directiva de evangelismo. Están hablando de las misiones. Están hablando de tú y yo. Ir y predique. Ir a anunciar. Ve y ore. Hermanos, ¿sabes qué? Desde hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar nuestros pensamientos. Vamos a decirle, Señor, envíenme donde está la necesidad. Yo quiero orar por un emperum para verlo sanar. Yo quiero salir y predicarle a un familiar, a un amigo. Y para verlo aquí bautizado en el nombre de Jesús. Pogamos en esta meta este año, hermanos. Dígale, Señor, Tú me has llamado para cosas grandes. Hermanos, necesitamos predicadores. Mire, ¿sabe una cosa? Esto es una bendición predicar en ese púlpito. Pero ¿sabe dónde me gusta predicar más a mí? Cuando hay un parque donde estoy solo. Cuando hay dos, tres personas conmigo. Ahí es bueno predicar. No es que no hay predicadores. Estás tú con Dios. Y hay dos o tres. Y qué bueno que usted llegue a una casa. El día que llegué a Mallorca, esa idea, llegué a las 10 y media de la mañana. Salimos, fui a almorzar. Y luego nos fuimos para Cala Rayada. Llegamos de Cala Rayada, donde yo estaba hospedado. Como a las 11 de la noche. Y llegamos a las 11 de la noche. La hermana que me hospedó, el año pasado, Cristo la sanó de las piernas hinchadas. ¿Cuántos se acuerdan de testimonio? Y resultó que la hija tenía la migraña avanzada. Cada mes la tenían que internar porque era muy avanzada la enfermedad. No había nada para ella. Y ella dijo, hermano, por favor, venga, ore por mi nieta. Porque mi nieta, hay que llevarla ahora a mi emergencia. Pero yo creo que Dios la va a sanar. Y le dije, bueno, hermano, ¿usted cree en eso? Le dije, hermana, ungele a las manos porque usted también es una hija de Dios. Vamos a orar usted y yo por su nieta. Dios la va a sanar ahora mismo. Y oramos por ella, la abuelita y mi persona. Y cuando terminó la oración, la joven se quedó dormida. Al otro día se levantó sin dolor de cabeza. Al tercer día sin dolor de cabeza. Y dijo, Cristo me sanó. El domingo hace ocho días. Por ahí me encontré hermano Fernando Mancera. ¿Se lo va a decir hermano Fernando Mancera? Por ahí está atrás. ¿Cierto hermano lo que pasó? El domingo más o menos a las cinco de la tarde. Se estaba bautizando esta joven en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, ese aplauso para él. Es para él, es para él ese aplauso. Porque él es el que sana. Él es el que revela su palabra. Por eso hermanos servidores. Dios nos llamó para ver cosas grandes. Aunque muchas veces nuestra mente y nuestro corazón no vemos nada. Vemos de pronto cosas negativas, oscuridad. A veces decimos, de pronto se olvidaron de mí Señor. O de pronto Señor, tú no tienes propósitos con mi vida. Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos dice, tengo propósitos con tu vida. Necesito usarte, necesito vasicas limpias y útiles para mi gloria. ¿Cuántas vacías limpias hay en esta noche? ¿Cuántos desean ganar almas para Cristo? ¿Sabe una cosa hermanos? Dios te va a usar también a ti. Dios te va a usar. Mire hermano, yo le invito a que usted mire, mire sus manos por un momento. Mire sus manos. Esas manos Dios te va a usar grandemente. Para hacer cosas grandes y maravillosas. Hoy Dios nos está invitando y diciendo, hay pocos líderes. Necesito más líderes. Necesito pocas que hablen de mi palabra. ¿Sabe una cosa hermanos? No esperemos que Dios va a tardar 20 años. En cualquier momento una voz va a sonar del cielo. Nos vamos con Cristo, nos vamos con Él. Nos vamos para el cielo. No espere que el próximo año. Esto, cierto hermano de evangelismo, esto hay que hacerlo ahorita mismo. Ahora mismo hay que hacerlo. Porque en 15 días podemos estar arriba haciendo la escuela dominical. Arriba con los ángeles cantando. Grandes y maravillosas son tus obras. Nos esperemos mañana. Nos esperemos que usted termine el instituto bíblico. Joven, no espere que usted le llame al ministerio. Hágalo ahora mismo. Hermana, no espere que le llame para intercesión. Hágalo ahora mismo. Ve hermano y hable. Ve y ore. Ve y predique. Porque estamos que nos vamos en cualquier momento. No espere 20 años. Yo no espero 20 años. Yo quizás no espero el otro año. Yo lo sé, pero yo sé que Él viene. Nos vamos para arriba. Esta iglesia no es para abajo. Esta iglesia es para arriba. Fuera tristeza. Fuera enfermedades. Fuera todo. Vamos a ver la llanura. Esa llanura es tipo de lo fácil. La llanura quiere decir, ¿cierto hermanos? Lo que ya ha sido, ya ha hecho. Y entonces, me gustó la visión del hermano Calé que dijo, no, 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 es que no puedo. Porque es que, como dijo David, no le daré nada a mi Señor que no me cueste. Qué bueno que nos cueste las cosas para amarlas. Lo fácil, hermano, es como nuestros hijos. Cuando uno le da las cosas fáciles, ellos la dañan. ¿Cierto que sí? ¿Cierto padre de familia? ¿Qué pasó con el par de zapatos? Le di pata allí y tal, se me rompió. Los pantalones los rompen. La falda la dañan. No valoran. Pero cuando las cosas nos cuestan, yo me acuerdo a los 10 años, 11 años, perdón, yo me compré la primera camisita. Y cómo quería esa camisa, no quería ni que me la planchara mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque me costó. Yo trabajaba de lunes a viernes en una plaza y, perdón, estudiaba de lunes a viernes, el sábado y domingo, trabajaba en una plaza viniendo verduras. Y entonces me daban en entonces como 50 centavos, algo así, de pesos colombianos. Y eso lo valoraba para yo llegar allí al recreo y fui ahorrando y me compré la primera camisa. Entonces cuando nos cuesta algo, lo vamos a valorar. Hermanos, si usted no ha hablado lengua, le está costando, deje que usted en cualquier momento va a ser lleno. Cuando usted sea lleno, va a valorar la llenura del Espíritu Santo. Si usted aún no ha predicado, si usted no es líder, tranquilo hermanos, Dios te está preparando para cosas maravillosas. Dios no me ha usado, ¿qué pasa en mi vida? Tranquilo, Dios te va a usar. ¿Sabe una cosa? Se lo dijo esta mañana el pastor y es verdad. Deleítate, Jehová, deleítate, considera la petición de tu corazón. El Salmo 34, versículo 5 dice, Los que miraron a él no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel dejó a campo alrededor de los que tienen y los defiende. Y dice, para terminar, que sea Dios ahora glorificándose en nuestras vidas. ¿Cuál es el título hoy? Dios está llamando a personas para su obra. Por eso dijo San Pablo, en 1 Tessalonicenses capítulo 1, 4, Porque conocemos, hermanos amados, de Dios nuestro, nuestra lesión. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. El hermano Josué, combate, luchando para las conquistas y Dios le permitió ver conquistas grandes. ¿Cierto que sí? De muy temprana edad. Fueron las únicas dos personas que entraron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué entraron a la tierra prometida? Porque le creyeron a Dios. No se dejaron desubicar por aquellos hombres que subieron los 10 espías. Fueron 12, pero fueron 10 que renegaron contra Dios. Diciéndole al pueblo, Dios nos mandó para que nos destruyan. Ese legado, ese liderazgo o esa conquista va a ser un fracaso. No, 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 no. Hay dos por ahí que le van a creer a Dios. Vea, hermano, el problema cuando una persona no le cree a Dios. Contamina al resto de personas. No hay nada para ustedes. ¿Cómo que no hay nada para ustedes? Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una pastra celestial. El dueño del cielo está con nosotros. ¿Qué más queremos? El que te puede usar hoy a ti y a mí. Entonces, ellos no le creyeron de entrar a la tierra. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Luego, estás hablando que Pablo cuando fue a predicar, no le fue fácil la predicación del Evangelio. Siempre había oposiciones. Pero Pablo creía al Señor. Cuando Pablo salía, Dios lo usaba tremendamente. Porque Pablo no tenía los ojos puestos en nosotros los hombres. Él los tenía puestos solamente a lo que dice Hebreos capítulo 12.1. En Jesucristo. El campeón, como dicen por aquí, del Golcota. Y es verdad. El campeón que venció y seguirá venciendo. Él nos está llamando hoy. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Por qué estamos tan parados? ¿Qué sucede? Que no hay cosas maravillosas aquí. Teniendo un Dios vivo. Muchas veces nos pasa cuando hay mucho frío. Nos abrigamos tanto y metemos la mano en el bolsillo y no la queremos sacar. Hoy es tiempo de sacar las manos. Porque aquí está el que calienta nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo. Y termino con 1 Corintios. Capítulo 2. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con palabras de excelencia, de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Iglesia querida. Dios no nos llamó a que nos preste la fe. Dios no nos llamó para que nos miremos mutuamente. Dios nos llamó para que le miremos a Él. Porque los que miramos a Él no somos avergonzados. Mirándolo a Él, nos fortalecemos. Mirándolo a Él, no nos vamos a desilusionar. Mirándolo a Él, sabemos que hay una patria celestial que nos espera arriba. Pero antes de irnos al cielo, vamos a hacer la obra que Dios nos convendió. A libertar a los cautivos, como dice Isaías 61. Aunque esa cita es para el cumplimiento mesiánico que se cumplió cuando Jesús entró al templo hablando, se habló el rollo. Pero eso es para nosotros también. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Para anunciar a Jesús, anunciar a Jesús, anunciar al misionero, anunciar a un pastor, anunciar a Jesús, anunciar el crucificado, anunciar el que perdona pecados, anunciar que hay una esperanza en este mundo, ¿cierto hermanos? A los que están inlutados, triste de corazón, hay una esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que vive por los siglos de los siglos. Al que no se quedó en la tumba. Él resucitó el tercer día de los muertos. Él nos cambió. Él nos limpió. Él quitó nuestros pecados. Él nos quitó el sello de la muerte para el sello de la vida eterna. Póngase de pie mi querido hermano. Yo quiero que en este momento usted diga, como el Señor le dijo, hay pocos. Oh mira Josué ha conquistado mucho, pero aún hay que conquistar. Hermano querido, Dios te está llamando en esta tarde. Yo invito a los valientes de Cristo. A ver cuántos valientes sabemos aquí en esta tarde. Levántese un mano de los valientes. Mire mi hermano, en el nombre de Jesús te invito que pase. Pero no se me va a arrodillar. Pase y cójese la mano con su hermano que pasa a su lado. Oiga. En el nombre de Jesús. Algo va a suceder aquí. Mire hermano, estamos en los últimos tiempos. Yo quiero que usted se coja la mano, su hermano. Hermano, miren los que están pasando. Dios nos llamó para ser un fracasado. Olvídese, eso hay poder en Jesús. Dios te llamó para que vean la gloria de Él. Aleluya. Hermano Nelson, Dios te llamó para cosas grandes. Aquí está, si uno, mi hermano. Hermanos predicadores, Dios te llamó para qué. Para predicar su nombre. Para qué, mi hermano. Cosas grandes. Hermano Dios te va a usar iglesias. Vamos a ver cosas. Vamos a ver cosas las sobrenaturales. Pero ¿saben qué me dice el Señor esta tarde mis hijos? Han guardado los talentos que yo les he entregado y los dones. Ya no le creen como antes. Pero miren la necesidad que hay. Vamos a fortalecernos en el Señor. Vamos a meternos en el Señor. ¿Saben una cosa? Yo le mostraré a un hermano Mancera a un joven que entró al culto todo arrogante. Todo altivo. Le dije, Señor Jesucristo, tócame ese muchacho en esta noche. Tócamelo para que hoy Él vea la gloria tuya. ¿Y saben qué pasó? Hermanos predicadores, Cristo lo tocó. Y ahora le dijo al pastor, pastor bautízame. Aleluya. Hermano, no vamos a predicarnos a nosotros mismos. Esto es con humildad, con sencillez. Demostración por el Espíritu Santo. Tú eres un hijo de Dios. Cosas grandes Dios vas a hacer con nosotros, iglesia. Ya no podemos vivir más. Viviendo una vida, mi Dios. No, vamos a vivir una vida metida en Dios. Yo quiero que usted levante ese clamor, dígale, Señor. Esa palabra, yo la tomo para mi vida, Señor. Mira, Señor, yo no soy un fracasado. No, porque si tú te crees fracasado, está diciendo, tú eres un Dios fracasado. No, mi Dios no es fracasado, mi Dios es un Dios poderoso. Tú no vas a decir más, pobre de mí, no. Dios me llamó para ser un hombre de bendición. Dios me llamó para ver ricas bendiciones. Dios me llamó para ver cosas sobrenaturales. Dios me llamó para ser útil en tus manos. Dios me llamó para irme con Él. Dios me llamó para que lo alabe. Dios me llamó para predicar. Dios me llamó para demostrarle al mundo que esta iglesia tiene un Dios poderoso. Que esta iglesia tiene un Dios vivo. Que esta iglesia, el Dios nuestro, vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué no la alaba? ¿Por qué no se ore por su hermano que está a su lado? Ora, ora, ora hermano. El que está enfermo, en el nombre de Jesucristo, te declaro sano. El que está enfermo de aquí, lo declaro sano en el nombre de Jesucristo. El que ha venido, carizbajo, en el nombre de Jesucristo, levántate hermano. El que vino con una mente derrotada, eres un campeón. Eres un valiente. Tú vas a conquistar. Vamos a conquistar juntos. Vamos a conquistar. Vamos a ver cosas grandes y las vamos a ver. Hoy veremos la gloria. Hoy veremos la misericordia. Hoy veremos. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién es el que nos llamó? ¿Y para dónde vamos? Tú tienes dones, hermano. Tú tienes dones. Comienza a utilizarlos. Tú tienes talentos. Comienza a usarlos. Comienza a usarlos. Oh, provoquemos algo en esta tarde. Provoquemos la presencia. Diga al Espíritu Santo, descienda. Diga al Espíritu Santo, descienda sobre mí. Para que cambie esa mentalidad tan pobre en mi vida. Espíritu Santo, renuévame en este momento. Renuévame, Espíritu Santo. Renuévame, Espíritu Santo. Renueva la visión. Renuévame. Renuévame, Señor, la comunicación contigo. Ya no quiero ver gigantes. Quiero ver la tierra prometida. Ya no quiero ver fracasados. Quiero ver grandes hombres de Dios. Ya no quiero ver matrimonios fracasados. Quiero ver matrimonios sirviéndole a Cristo. Hermanos, cuando oramos, mire usted ese matrimonio desplicado. Cuando oremos por los jóvenes, veamos grandes ministros de Dios. Cuando veamos el nuevo, veámosle cómo Dios lo usa. Hermano, que está sacogido en su mano. Vea a su vecino. Usándolo Dios grandemente. Y eso va a pasar, hermano. Eso va a suceder. Queda... Usted ha conquistado mucho, pero hay mucho más que conquistar. Hermano, hay mucho para hacer por España. Hay mucho para hacer por Europa. Yo no sé, en esta tarde, Dios a quién está llamando. ¿Sobre qué pastor hoy está derramando dones? Hoy, quizás usted hoy es un misionero el día de mañana. Hoy, de pronto, un evangelista, aniel internacional, está aquí recibiendo dones. Está recibiendo talentos. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenemos en esta iglesia es un Dios que derrama misericordia. No mire con mente fracasada. Miremos con mente positiva. Aunque anoche, de pronto, la carne nos dijo, oye, para ti no hay nada. Para ti solamente hay problemas. Para ti solamente hay fracasos. Hoy mi espíritu me dice, mire hasta arriba. No hay fracaso, no hay problema. Hay que conquistar muchas cosas. Alábelo, hermano, alábelo. Alábelo. Alábelo, reciban el nombre de Jesucristo. No mire a su lado. Alábelo a mi Dios. Alábelo a su Dios. Alábelo. 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 Vamos a predicar este evangelio con dones, con poder de Dios. Y así los pecadores se arrepentirán. Así el que está atado por el pecado va a ser libre en el nombre de Jesús. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, y con su Espíritu venceré, yo nunca te veré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Fuerte ese aplauso a la gloria de Dios. Gloria al Señor. Aún queda mucho territorio. Y esta mañana nuestro pastor lo dijo varias veces, que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, iglesia. No, 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 no. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Amén. En Él, usted y yo somos más y más y más que vencedores. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que hemos renovado nuestras fuerzas, nuestro pensamiento, nuestra visión. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Tome asiento, man, un momento, yo le doy un anuncio aquí. Gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con la palabra del Señor? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y para que llevemos a cabo este mensaje que hemos escuchado hoy, el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, estaremos aquí en Fuenlabrada, aquí en la iglesia, para que hagamos un evangelismo en el rastro que tenemos aquí cercano. Amén. A las 11 de la mañana, el próximo miércoles, los esperamos, hermano, para que salgamos a anunciar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Decía un hermano que no hay necesidad de saber mucha Biblia. Es verdad, hermano. Su testimonio y mi testimonio abran de la grandeza de nuestro Dios.